Hola gente de Youtube, hoy les enseñare a ponerle, eco, a su voz, ya sea normal o locuendo, bueno, primero reproduciré este audio para que vean que esta sin modificar. Hola amigos de Youtube, soy CJ, hace tiempo que no los saludaba, bueno, ahora están escuchando un test de sonido que Spartan Phoenix está reproduciendo, bueno, hasta aquí termina el test, adiós, hola. Como pueden apreciar el texto está normal, no hay ningún tipo de modificación. Ahora el siguiente paso será abrir el programa Audacity. Una vez abierto, le damos a la opción Archivo, después le damos a Importar y seleccionamos Audio. Una vez que importen el audio, les deberá quedar de esta forma, ahora el siguiente paso será seleccionar todo el audio de principio a fin. Una vez seleccionado seleccionamos la herramienta llamada Efecto, después seleccionamos la opción de, Eco. Esta es la configuración que deben tener para que les funcione el truco. Le damos en Aceptar y después le damos en Reproducir para ver como nos quedó la voz. Perfecto, la voz suena de maravilla, ahora el siguiente paso será exportar el audio. Vamos a la herramienta Archivo, y le damos en Exportar Audio, yo les sugiero que lo exporten en el escritorio ya que es un lugar de fácil acceso. Y listo amigos de Youtube, Ya tenemos nuestra voz modificada, recuerda que si quieres más tutoriales, suscríbete y deja tu comentario sobre que otro tutorial te gustaría que realizara. Nos vemos en futuros videos, adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!